Creo desde el fondo de mi corazón que ver cómo las personas pueden vivir con dignidad y mirar nuestra cultura, eso realmente es la esencia de todo esto. En España, cuando intentan cerrar instituciones en España, puedes asegurarse de que hay gente en otras partes del mundo donde hay otras instituciones que también las quieren cerrar. También pueden estar seguros de que hay muchas personas en el mundo que están luchando para que se hagan escuelas donde todos los chicos pueden estar incluidos. Somos un movimiento, somos un movimiento global. A veces las personas intentan impedirnoslo. Quieren detenernos y dicen, ustedes son unos radicales porque quieren cambiar las cosas. Es justo ahí donde necesitamos ser más firmes y más certeros. Más certeros en que sabemos que hay otras personas, otras colaboradores en otras partes del mundo que están trabajando hacia las mismas metas. Les invito a que miren nuestra página web, les invito a que se unan a nuestra causa y que se inscriban si quieren. Les invito a que sigan desafiando a plena inclusión y apoyar y desafiar. Porque ustedes son parte de ello. Y pueden apoyarles y también pueden desafiarles. Y conectar con familias en otras partes del mundo que están intentando lograr lo mismo que ustedes están intentando lograr. Tomen su valor de una madre en África. Que su hijo no tiene ningún derecho a ir a ninguna escuela. Y la inclusión puede significar ser un niño en una clase de 45 estudiantes donde no hay suelo siquiera y solamente hay barro. Y tome el valor de una madre en Nepal, cuyo hijo he conocido y tiene constantes ataques sin parar. Ataques sin parar, non-stop, seizures. Es de epilepsia. Y ella ni lo sabía. No sabía dónde podía ir a conseguir la medicina que necesita para pararlo. Cada día pierde un poco más porque está teniendo ataques de epilepsia. Pero compartan su valor, compartan el valor de esas madres. Compartan el valor con esa madre que está luchando sola por hacer que esa escuela sea inclusiva. No porque arreglará al chico o la chica. No solo por los ajustes de procedimiento. Sino en parte porque es el derecho del chico o de la chica de estar ahí. Porque necesitamos construir un mundo en el que todo el mundo es parte de él. La primera vez que fui a un entrenamiento para educarme sobre un niño con mis capacidades, volví a casa llorando y dije a mi marido, Mi esposo me dijo, está bien, no necesitamos arreglar a Charlie. Solo necesitamos cambiar el mundo. Tienes que estar loco para pensar que puedes cambiar el mundo por ti mismo. Pero podemos cambiar el mundo juntos. Tú puedes cambiar España. Podemos cambiar el mundo juntos. Gracias por permitirme estar en tu reunión de familia estos últimos dos días. He visto el trabajo que estás haciendo y cuánto duro estás trabajando. Y si hay algo que podemos hacer para apoyar, por favor, sabéis que siempre lo haré. Muchas gracias por recibirme los comentarios. Gracias. 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 Gracias.